Se me cortó el video anterior. Se me cortó de vuelta. Ya se ve el de tope, seguir ya grabando. De nada de hacer hacer el video. ¿Qué hago? No sé. Ah, sí. Si quieren ver, vean. Si no, vamos a ir. Bye, bye. Pero antes, de limpiar. Se replica aquí abajo, aquí. Aquí, ahí, ahí, esto, ahí. Me gusta, ok. No sé, no sé. ¿Qué en el sitio? me quiero ir de youtube, me quiero ir a youtube, quisiera despertar a youtube ok vamos a jugar salubir y como outlast, me he estado en outlast el problema aquí es que la esta pantalla que se ven aquí, que me están viendo aquí, que chechi esta, esa, a veces se va a interrumpir por este dedote que se va a salir por aquí y me va a cortar la cara, aquí, cuando estoy jugando me voy a tener que mover por aquí, porque aquí esta el control para moverse, para adelante y para atrás y se va a ver como dedote, como un dedote ahí apareciendo de repente de la nada como un fantasma, ok así ok vamos a empezar ya lo había jugado, llegué hasta hasta la parte donde me caí en una parte oscura, creo que ahí termina el mapa hasta ahorita, porque decían juego completo muy pronto así que lo voy a esperar y creo que voy a seguir subiendo más y esto sí que da unos buenos sustos lo recomiendo jugar cuando dije una vez mejor ok, aquí ya vamos para el psiquiátrico vamos a ver, vamos a tocar la pantalla, porque si no toco la pantalla se me va a apagar y se me va a cortar el video y no quiero que se me corte el video no quiero eso es muy malo ahorita me tocaría grabar por cuarta vez esta es la tercera ok, yo no entiendo que dice pero que carajo te dirá, no sé hay que aprender internet ve Wilmer Wilmer que te pasa? te equivocas en las palabras que te pasa? tienes que aprender el español también también el inglés no sabes hablar no sé hablar por qué hablas como solo? como si estuviera loco? si crees que estoy loco deja ahí un comentario abajo diciendo que estoy loco o que debo mejorar ok, aquí ya llegamos y aparece el dedote en la pantalla ahí está, ve ok ya llegamos a la cámara ok, es lo que algo que miro que cargando no sé si será porque no está completo el juego no sé pero ahí está cargando a ver si tarda un poquito de repente traba y trabó pero así es que va a ver si está grabando si no está grabando me suicido me suicido o si está grabando ok subirle un poquito el volumen no creo que ustedes vayan a poder escuchar a ver esto oh no oh no no puedo estoy grabando ahorita a ver baby no puedo estoy grabando 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 gra se está grabando esto grabando Ok No me enoje Ok, vamos a jugar Saludos, ya te vieron todos Los que vean este video Ok, y aquí aparece el dedote Ok, esto se trabó Vamos a ver Dedote, apareces ahí Ok, no quiero ir para adelante, quiero agarrar la cámara Está en el carro, ok No te trabes Ok, ahí está A ver, no empiezo ahorita como Kenji Sama Ok Ok, ya la tengo Aquí Cuando tenemos la cámara aquí Ya Por qué Porque Porque cuesta Porque te trabas Mucha aplicación la tengo De vuelta en el celular Creo que no voy a poder jugar Si no puedo, subo a la otra parte Otro día Me voy a chat Me voy a chat No lo copo Se activa la cámara Paso esto para acá Otra vez Ahí está Vámonos a caminar Ok 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 Vamos a entrar Ok Tenemos que llegar hasta aquí Al portón Bueno Bueno Yo sé que Vamos a entrar por ahí Porque ya lo he jugado Pero Aquí hay una entrada principal Pero esta entrada principal No se puede entrar No se puede entrar Si ustedes ya han visto Aulas Que han jugado con otros youtubers Bueno Ni que puedo conseguir En el metro youtuber todavía Que han jugado con los youtubers Que esta no Esta es la entrada principal Del manicomio De su manicomio Supongo yo Eso he escuchado Eh No se puede entrar por aquí Se entra por aquí El portón Pero Hay que ir Hay que ir Allá Ya lo voy a mostrar Donde estábamos Ah Camina Camina No te pongas así Adentro Ok No es necesario Ir hasta adentro Para tocar esa flecha Si no que la puedes tocar Desde aquí Ahí está Te toca Está tecleando Ok Ya acabo Ahora me voy De vuelta Voy de vuelta No No te trabes Ok Ahora si voy a poder entrar Vamos a poder abrir aquí Ahí está Hablando De Esta es la parte más vergonzosa Mía Me cuesta subir esto Ok Primer intento Primer intento Salta Vete para acá No Vete para acá Eso ahí No No te vayas No te vayas No ahí no Ahí Eso ahí Vamos 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 a subir Vamos a subir Eso 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 Subete Súbete En el caballo Subete Eso Ahí Ok Ahí vamos Ahí está Ahí está Primero Solo falta que me caiga ahí Eso es lo que falta ahí La primera vez que juegue Me subí aquí Me costó un huevo Me subí Después me caí por ahí Y fue terrible En serio No 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 te caigas ¿Qué haces? ¿Trabas? ¿Trabas? No Uff Ah Si pasé Ok Vamos a entrar Ya vamos a entrar Cuando entramos ya Ya ha pasado esto Ya no hay donde me pueda caer Subete Ok Ya estoy arriba Ok Vamos a subirlo aquí Y eso Ahí está Ahí está Lo malo es que ya está trabando esto Ok Ahí se ve Todo muy bien hecho Muy buen juego este De hecho Se saca Unos buenos sustos Ok Aún entrar ahí Me da un poquito de miedo Ya vamos a ver por qué Ya se me aceleró el corazón Esta sangre Fue un poquito de Vamos a entrar Ok Vamos a entrar Vamos a entrar Ya me pusieron los pelos de punta Ay no entra Entra Me está dando la miedo Me está dando la miedo Ay Ok ya entramos Ya entramos Ok Vamos a poner esto Vamos a poner esto Ay A pegar un infarto Ay dedote Quítate ahí Que no aparezca nada aquí Ni nada Ni nada Ok Ok En esta habitación no tenemos nada que hacer No vamos a ver aquí ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasó? Ok ya entré Ok Ahí está cargando Esta es una forma de cargar Muy rara esto Este juego Que susto Que susto Yo quedé los jugadores dos veces Pero me da la pena Llegué hasta aquí Ok Tenemos que pasar A aquel lado Ahí Para allá Oh Que pasillo Que te vas cámara Ahí tenemos que pasar Este pasillo Ese pasillo que estoy ahí Que se ve muy tenoroso No sé Me da miedo aún Ver el pasillo Me da miedo Mucho yuyo Ya no cae yo Entra ahí Ya no cae yo ¿Por qué? Creo que voy a llorar Creo que voy a llorar Mira aquel hombre ahí Ah ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué traerle un cuadro ahí? Ah Ok ¿Te parece? Este travisor en Outlast Se enciende Pero aquí lo que aparece Es un sonido De algo Gritando No sé cómo es que le dice Scream No he entendido bien Cómo es que le dice Pero aquí Aquí viene el sonido Salta Ahí está Pasé Ay 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 Ok Ya vamos a entrar aquí Ya vamos a entrar aquí Ya aquí ya todo color de rosa Ok Ni me crean Ya aquí empieza lo bueno A mí ya empezó lo bueno Ok Ok Se abrió esa puerta Se acaba de abrir esa puerta Pero no voy a entrar ahí Ninguna puerta Me voy hasta el final del pasillo Ok Ninguna de esta puerta La voy a regresar No voy a regresar nada ¿Es esta? No Ok Y aparte de la música Aquí ponen Oh my god Ahí no se puede entrar No se puede entrar Aquí es donde Se entra Esta puerta Aquí Ahí está Entra Entra ¿Por qué no entras? Vamos Entra ¿Por qué no entras? ¿Es que te agarró algo ahí? Vamos ¿Trabaste ahí fue? Trávate Corre Entra Camina Salta Como pone el aire En una colina Exacto Ahí Exacto Así Vamos Vamos Corre 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 Lindo 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 Oh Baby Baby Oh Baby Ok Ok Soy un Justin Bieber ¿Qué carajos? ¿Dónde estoy? Ok Ok Se va a poner bien raro el color esto Tal vez porque no ha terminado Se ha terminado todo Ahí Exacto Ahí ya Estoy adentro Es una forma muy rara de cargar Ponerse en oscuro la pantalla Muy raro Ok 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 Ha cargado muy rápido Voy a entrar aquí ¿Qué es la puerta? Oh sí Ok Ok Esto todavía me da miedo Todavía me da miedo Esto me da pánico ¿Cómo vas? Y se cierra la puerta ¿Qué es la puerta? ¡Sí! Oh my god Ay, ay, ay Vamos a ir Ok Ok No hay nada atrás de mí No hay nada atrás de mí Pídeme que camine No hay nada atrás de mí Corre Salta Salta Como lindo pony En una colina Ok Me pica la cabeza Me pica la cabeza Au No entiendo ¿Por qué no camina? Ok No, camina Camina Tienes que caminar Me estás haciendo quedar en ridículo Camina celular A ver, por favor, Wilmer Wilmer ¿Qué te pasa? No entiendo Te equivocas Te equivocas, Wilmer Porque no caminas Camina, hombrecito Hombre ensangrentado Camina Te van a violar ahí Te van a violar ahí Ok Creo que aquí va a terminar el video Porque esto no quiere caminar No quiere caminar Se trabó Se trabó Esto sí se mueve Pero se trabó Se trabó No puede caminar No camina No quiere Le dio hueva Al cabrón Le dio hueva Hueva Una huevarda Pero huevarda De la que dice huevarda Huevarda Y no se quiere mover No mueve Hijo de su madre Seguro sabe lo que le viene Ok Creo que aquí lo voy a dejar Pero hasta aquí no llega Llega Hay que pasar por un gordo Gigante Muy grande Del que si no corres Te viola Exacto Te viola No camina Ok Hasta aquí lo dejo entonces Para la próxima En un segundo video Voy a hacerle otra parte Y creo que lo voy a retomar desde aquí Porque pasar lo último Creo que no verdad Entonces voy a empezar desde aquí El siguiente video Y a ver Si no se traben aquí En esta parte Ok Bye bye Dale suscribirte por favor Dale y deja un me gusta Y si no te gustó tampoco También un me gusta Ahí abajo Exacto Exacto No me voy hasta que la des Vale Pero bueno Dale Te lo pido Te lo pido Deja un me gusta Y suscríbete Por favor Por favor Bye 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 Ya vete Ya le diste me gusta Y suscribirte Ya vete No tiene nada que hacer aquí Ok Ya me voy yo también Ah Ya me voy Ya me voy a salir de aquí Return menu Minu Menu No sabes hablar inglés Wilmer No sabes Adiós Hasta la próxima Si es que hay una próxima Hasta la vista Baby Chao Que carajo sabes Que carajo Hace Wilmer Ok Terminamos